Sí, el pueblo de México nos dio un mandato, por supuesto que sí, pero en ningún momento nos dio, ni jamás nos dará, un cheque en blanco. Nunca antes en la historia de este país dos poderes se unieron para destruir a otro, para cooptarlo, someterlo. Esta reforma es para quitar privilegios excesos, sí, pero también es para tomar control del poder que funge como el árbitro de México. Y por lo mismo hoy queda más que claro el propósito revanchista de esta reforma. Revancha que se busca a partir de la independencia que el Poder Judicial ha sostenido en contra de los excesos de un poder ejecutivo que claramente quiere una inédita concentración del poder más peligrosa que la que jamás se haya visto en la historia democrática de este país. Requerimos una reforma que apoye la justicia y no una que privilegie por encima de todo castigar a los jueces. Tener venganza no es hacer justicia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya ha señalado que un sistema judicial autónomo requiere que los jueces sean designados sin influencias políticas indebidas y ha recomendado evitar procesos de selección que involucren de manera directa actores partidistas o populares. La independencia judicial es un principio del Estado de Derecho. A ver, en las reformas judiciales que se han llevado a cabo en México en el pasado, el proceso de designación indirecta ha sido evaluado y mantenido precisamente para evitar que los jueces sean sujetos a las fluctuaciones del poder político. Intentos previos de intervención directa, como en los años 30, mostraron cómo esto derivó en una sumisión del poder judicial al ejecutivo, afectando gravemente la impartición de justicia. Y durante el último régimen autoritario de México, no el actual, el anterior, la falta de independencia judicial fue una de las causas de impunidad y corrupción. Regresar a un sistema en donde los jueces pudieran ser designados bajo la influencia directa de actores políticos es retroceder en garantías judiciales que a través de décadas, con mucho esfuerzo y a veces hasta sangre, alcanzó la gente de México. Hoy se pretende constitucionalizar la politización del poder judicial y tan es así que su elección concuerda con los ciclos de elección de las elecciones federales, tendiendo a concentrar más el poder del ganador en dichas contiendas. Y de nuevo, sostengo que con esta reforma no existe una elección directa del poder judicial por parte del pueblo, cuando la selección de candidaturas tiene como origen uno de los poderes de la Unión. Ahora bien, dejando a un lado todo pleito político, compañeras y compañeros, y realmente desde el fondo de mi corazón, como abogado y como jurista, les imploro que caigamos y tengamos todos en cuenta que una reforma para hacer justicia en México debe contemplar todos los pasos de procuración de esta, empezando por fortalecimiento de las policías, sobre todo las municipales que han sido abandonadas a su suerte, el Ministerio Público, las fiscalías, las defensorías de oficio y sí, también jueces y magistrados, pero con el propósito de profesionalizar estos nichos por la exigencia que nos hacen diario millones de mexicanas y de mexicanos, porque esto en realidad nos deja más dudas que respuestas.